El Metrobús que construye el Gobierno del Estado, obra realizada por CEMEX, presenta un alto riesgo de que sea de baja calidad y nula sustentabilidad en el desarrollo urbano, además de incluir una ruta no óptima basada en no tener problemas políticos con los concesionarios, advirtió la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Para Gerardo Moncada, Coordinador de Transporte Eficiente de la Organización Internacional, una línea de Metrobús debe estar proyectada para 300.000 usuarios y la de Puebla, por no tocar puntos importantes en demanda, apenas llegará a 110.000 pasajeros. De acuerdo al estudio Cualidades y Deficiencias de los Corredores BRT en México, evaluación técnica desde el punto de vista de los usuarios, en Puebla es indispensable y urgente socializar la información relacionada con los planes de movilidad en Puebla y los estudios técnicos realizados en la capital del Estado. En rueda de prensa recordó que los sistemas de transporte BRT implementados en las ciudades mexicanas no alcanzaron un nivel óptimo de cumplimiento debido a las deficiencias en la construcción, diseño y mantenimiento de líneas. Por ello es prioritario que en Puebla se generen espacios de discusión calificada con expertos y académicos, mesas de trabajo con transportistas y foros de información a la ciudadanía. La Asociación Civil, el Poder del Consumidor y el Observatorio Urbano Metropolitano de Puebla urgieron a las autoridades estatales y municipales a no caer en los mismos errores que en otras ciudades han demeritado la calidad de los corredores tipo Metrobús en perjuicio de los usuarios. Informó para E-Consulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias!